A pesar que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, negó que exista una crisis institucional, sectores de la sociedad civil dicen estar preocupados por la medición de fuerza entre los tres órganos del Estado, que cada vez se agudiza más. La crisis que se ha dado, que es una crisis en acumulación y en crecimiento, afecta la base de la gobernabilidad democrática en este país, y hacemos un llamado tanto a los grupos y a las élites económicas que también están involucradas y poderes políticos para que pongan los intereses de la nación por encima de los intereses de partidos o de grupos en particular. Prueba de los conflictos entre la clase política fue la desmantelación de las comisiones credenciales en la Asamblea Nacional, luego la decisión del Ejecutivo en no enviar designaciones a dicha comisión para ser ratificados y la más reciente, el rechazo de los traslados de partidas en la Comisión de Presupuesto para algunas instituciones públicas. Yo lo que hay es una diferencia entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo por temas principalmente políticos y espero que eso se resuelva próximamente. El sector empresarial aseguró que todas esas diferencias provocan una mala imagen para el país. Y yo creo que estas son cosas bien delicadas que no dan buen, no alientan al ciudadano, al empresario a invertir, al ciudadano como que le quita el entusiasmo y a la sociedad en su conjunto pues la desalienta. Entonces yo creo que aquí lo que vale la pena es sentarse con mente fría, analizar lo que está ocurriendo y darle al país lo mejor que se merece. Unas buenas elecciones hacia el 19. Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz considera que la clase política debe estar enfocada en otros temas y no en pugnas partidistas. Esto lamentablemente ha paralizado la acción del gobierno, lo hemos visto claramente el día de ayer con algunas solicitudes que habían hecho algunos ministerios, eso es lamentable y hacemos un llamado que la única salida para superar estas tensiones y esta crisis es el diálogo poniendo los intereses de los panameños y los panameños que somos los que vivimos los graves problemas de salud, la mala calidad de la educación, la mala calidad de los servicios públicos, la deficiente política de seguridad que no ponemos los intereses del Estado sino lo que ponemos son los intereses del gobierno. Recientemente el PRD pidió al Colegio Nacional de Abogados ser mediador en esta crisis institucional y sentar en una mesa de diálogo a los tres órganos del Estado. Sin embargo, aún no hay nada concreto. Con Cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.